Ay, milonga de amor Escuchando el barabón Argentina Buenos Aires Ay, milonga de amor Ay, temblor de gotar Argentina Buenos Aires En el puerto de Santa María del Guanay Ay, milonga de amor Escuchando el barabón Argentina Buenos Aires Ay, milonga de amor ¡Gracias! 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 Argentina Buenos Aires El puerto de Santa María del Buen Aire